Este jueves se llevó a cabo el juicio en contra de Norland Cárdenas, acusado de homicidio frustrado, obstrucción de funciones, uso de armas restringidas, en donde se presentaron nueve testigos, todos policías. Sí, el caso de Norland Cárdenas tiene que ver con la situación de Chabelo, que fue José Isaías Gómez, que él pereció un primero de diciembre después de un operativo que hizo la Policía Nacional después de los acontecimientos del 30 de noviembre. El 30 de noviembre, aparentemente, de acuerdo al relato de la Fiscalía, es de que ellos recibieron una denuncia de un grupo delincuencial que se dedica a los robos con intimidación, que supuestamente llegaron a la propiedad y que Norland les dispara y provoca heridas a dos oficiales, mientras que la otra persona aparentemente priva de la vida a uno de los oficiales. Sin embargo, ellos enfrascan la situación en relación a Norland con los dos oficiales heridos. Obstrucción o defunciones, entre otras situaciones, importación o uso de armas restringidas. Pero, ¿qué acontece? La situación se da que Chabelo es perseguido por las autoridades, se le estaba dando seguimiento, lo logra acertar en uno de los oficiales, provocándole lamentablemente la pérdida de su vida, recupera un ACA, esa ACA después llega aparentemente el comisionado Avellán y les exige a los oficiales que la recuperen. ¿Qué pasa? En ese momento se da la situación de que Chabelo sale herido, pero logra aparentemente huir del lugar, se va por una especie de zona montañosa y queda lo que es Norland. A Norland lo tiran al suelo y después de eso ya se crea un ambiente de que aparentemente logra huir del lugar, de acuerdo a la versión del Ministerio Público. Sin embargo, esa situación no es cierta, porque el día 30 de noviembre, a través de un comunicado oficial de la Policía Nacional, el número 163-2019, indican ellos de que en este caso Norland Cárdenas fue detenido ese mismo día. La continuación de juicios será este 18 de febrero a las 9 de la mañana. Para Noticias 12, Castalia Zapata.